Un escalofriante acontecimiento ocurrido cerca de las 5.30 de la tarde marcó las calles de la colonia Mirador Escondido al cruce de Cereza y Roble correspondientes al municipio Zapopano. Tras una serie de detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona reportaron a las autoridades que un hombre de aproximadamente 35 años de edad yacía tendido sobre la banqueta junto a una bicicleta con múltiples lesiones en el rostro. Al arribo de los servicios de emergencia se percataron que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que tras ser valorado, paramédicos municipales corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El ahora fallecido había sido ejecutado de tres disparos en la cabeza. La escena criminal fue debidamente acordonada para preservar cualquier posible indicio que pudiera arrojar datos sobre él o los orquestadores del violento asesinato. De manera extraoficial, dos versiones surgieron por parte de posibles testigos oculares. Una de ellas refería únicamente haber escuchado las detonaciones de arma de fuego, mientras que la segunda versión señalaba que una camioneta habría huido del lugar del asesinato. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió para realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia de ley. Reporto, Fernando Núñez.